Buenas tardes amigos televidentes de Express News. Hoy me encuentro con Jessica Yepes, quien es fundadora de la fundación Teach Learn Ecuador. Es una organización que se encarga de impartir clases de inglés a la comunidad latinoamericana aquí en Londres, pero también es una organización que se ha extendido hasta Ecuador. Jessica, bienvenida a Express News. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y háblanos sobre este proyecto que has empezado en el 2010, si mal no recuerdo. ¿Y cuál es el fin o el objetivo que tiene con este proyecto? La fundación fue creada y registrada en el Reino Unido desde el 2010. Y el proyecto Teach Learn English es ejecutado en el sur de Quito y se trata de un instituto gratuito de inglés para niños, jóvenes y adultos de escasos recursos económicos. El objetivo principal es brindar clases gratuitas de inglés enfocadas en la pronunciación. Aquí en Londres, desde el 2012, brindamos clases presenciales en el Consulado de Ecuador los sábados de 12 a 12 de la tarde. Pero de momento lo estamos realizando vía Zoom debido a la pandemia por la que estamos atravesando. También contamos con los cursos de inglés a distancia, ya que queremos que los cursos estén al alcance de todos aquellos que deseen aprender el idioma desde cualquier ubicación geográfica. Para hacer esto posible, utilizamos las redes sociales más populares como WhatsApp, YouTube, Facebook, Zoom y como plataforma base de aprendizaje la página web www.guiapronunciación.blogspot.com a la cual se puede tener acceso sin necesidad de utilizar un nombre de usuario o clave que normalmente son aplicables. De acuerdo. Me decías anteriormente que ustedes dan este tipo de orientación, obviamente, a la Comunidad Latinoamericana, pero que ese no es tu fuerte, supongo que es lo relacionado con las clases de inglés. Me comentabas que has escrito también un libro sobre la fonética inglesa. Entonces, háblame de ese proyecto, ¿cómo fue escribir un libro de fonética inglesa para una persona hispana? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo se te dio? El libro se llama Guía para Pronunciación del Idioma Inglés y es el resultado de un trabajo enfocado en los problemas, inquietudes que podríamos tener en relación a la pronunciación del idioma como estudiantes hispanohablantes. La fonética es la instrucción básica que enseña la relación entre los sonidos hablados y su forma de escritura. Con esta base, el estudiante desarrolla la destreza de predecir patrones de escritura y su correspondiente pronunciación para aprender grupos enteros de palabras a la vez, sin necesidad de aprender la pronunciación de cada palabra de manera individual con el viejo método de la repetición. Los beneficios que presentan estos conocimientos no solo son para mejorar la pronunciación del estudiante, sino también para fortalecer la confianza en sí mismo para facilitarle el desarrollo del speaking, listening, reading, and writing. El libro se lo puede adquirir contactándonos a través de nuestra página web teachlearnecuador.com Estamos en Facebook, desde la página web de la plataforma del libro que es guiapronunciación.blogspot.com desde nuestro canal en YouTube, Teacher in Ecuador o contactándonos directamente por WhatsApp al 007-588-700820 desde cualquier parte del mundo. Este grupo maravilloso de estudiantes son parte de la red de mujeres internacionales SOMEX y fue organizado por Marisol Urbano, quien me invitó a participar con las clases inglés, las cuales han tenido una excelente acogida por parte de las personas que participan en las clases virtuales. Este grupo es muy activo y se conectan desde Italia, España, el Reino Unido y Ecuador y las participantes son de varias nacionalidades. Adicionalmente a todo esto, con el proyecto Londres Comunitario ofrecemos asistencia a migrantes y residentes en general con las citas para aplicar por el National Insurance, aperturas de cuentas bancarias, registro con el médico, registro de sus hijos a escuelas y colegios, servicio de intérprete, obtención de la tarjeta de riesgos laborales para que puedan trabajar en construcción, les ayudamos con los temas del tax, con las aplicaciones de residencia para ciudadanos europeos y sus familiares no europeos, que hoy se las conoce como el Pre-Settle and Settle Status, entre otras cosas y más, es lo que hacemos en la fundación. Gracias.